bueno señoras y señores nos encontramos con alejandra la despreciada de jacobito como está la cosa alejandra todo tranqui todo macizo todo al 100 dicen que unos youtuberos te andaban buscando alejandra número uno los mejores en vistas bueno estamos por acá señores con alejandra bueno alejandra anda con sueño alejandra anda con pereza alejandra y cómo está la marea vete que yo ayer hice un vídeo con lindo y y fíjate que decidimos hacer un vídeo juntos o sea lindo y que está dispuesto pero hacer un vídeo con junto con vos pero estaba diciendo a ver si ella quiere en tío le digo yo pues a ver que mira legalmente yo no era ayer pues lo mire y me dijo de esto o sea pero sí pero hace uno que me dijo como que no sé si va a salir temprano a dios que voy a trabajar entonces pero me estás diciendo que vas de salida bate bajar con alguna rebusca tenés allá abajo pero a tres ropa y en qué te vas a ir lo que van a prestar una moto hay como puedes andar en moto ya he mirado que montabas amarito en la moto de yelbe va y lo caminaba y siempre te he visto y que andas en en todas alejandra como están los movimientos cuánto cobra alejandra por vídeo 500 500 por vídeo el que quiera grabar alejandra con tenés que darle como bueno para que veamos escuche escuche señores que quiera venir a grabar alejandra pues 500 y tiene que darme un porcentaje a mí también con un manager esto es nombre de qué qué a cubierto hayan también la mañana buscándote de vuelta acudito todavía está ilusionado al lado y desde que estaba sola me volvió a juntar con lindo me dejé oíte bien y todavía y él sigue como tontero supuestamente dicen que ya días que hiciste un vídeo vos con jacobo doña tora y el país que estaba lindo ahí también y bueno y supuestamente como que empezó él a hablar como de mí no le dije que que como que yo le gustaba y no sabiendo que yo estaba con lindas pero la cosa o sea que marito también quería con pero pero crees que ellos están muy ya muy ancianos para vos pero si te juntarías con una persona más mayor que bueno me entiendes así como bueno estuviste con lindo lindo yo creo que un poco más mayor que oba pero pues más mayores que lindo no hay como jacobito jacobito de sus 60 años ya no me corre el riesgo que me vaya a petatear más esta perro yo te imaginas que me vaya a petatear y que me eche la culpa la familia de mí que yo lo mate te imaginas yo no corre el riesgo y fíjate que yo creo que ha pasado caso así va que muchachas se queda fíjate que yo ya a tiempo mire donde una guirrita y no me lo estás creyendo pero me entiende una guirrita como mínimo unos 14 años yo creo que me tiraba pero me entiende claro ella vestía formalmente les así con ropa ropa así pues como te quiero mirar así abajo las rodillas y me entendés y yo pensaba que el señor que andaba con ella yo pensaba que era el abuelo o era el papá pero no nada que ver andaba en una bicicleta en una bicicleta de parrilla pero no me lo vas a creer el junior que era el marido de ellos bueno yo con lindos lo quedamos al mirado y cuando te mirabas con un lindo no te decía nada la gente o sea no te decían es tu papá o no no se hace que entonces le dice a liendoles y esas son sus dos hijas porque estaba otra otra muchacha que vino aquel día aquí para mí así bueno entonces el día son sus dos hijas y ella es un nieto también le le dice la otra chamaca chamaca le dice el nombre le dicen no pero esta niña es mi hija le dice no pero no parece porque usted le mira que está parido y ni ella tampoco se mira que ha parido porque el cuerpo bien hecho no y entonces le dije al niño no y cuál de las dos se va a llevarle pero por dentro el lindo estaba estaba celoso porque el día que ustedes hicieron el vídeo con aquel bandera de tocoa supuestamente lindo estaba maliado va alejandra y si te sale algún chavo de eeuu porque miraba hay hombres que están solos y y te dijeran pues te llevo mira y unir este incluso mente ahorita de los de los chavalos que han agarrado el número a mí me manda un mensaje a algunos que van a vender en buenas maneras pero hay uno que el nombre no voy a mentar pero si no me cuadro que es del norte el ajá que diciéndome que yo era una basura me entendés como si quedó lo más de insultar me entendés de lo que se iba a morir es así porque no voy a permitir un hombre te digo que era basura enamorándome primero y de ahí de la nada me entendés que es una basura y entonces que les pasará a sus hombres alejandra entonces yo por no le mandé a decir hasta de los que iamor y yo por eso le dije yo no me siguiera bien pero es que algo conocido de la mano como se llama como mencionando hombres el nombre no me lo dijo el nombre no me lo dijo sino que la mujer me dijo que era de aquí a sabá y que la entre 15 días peña tocó que los conociéramos ahí es el resultado pero por todo le digo que yo no puedo solo pero me creí una basura en serio fíjate que a mí me está todavía de siempre todavía es más basura correcto mira que nadie me me llamó bueno dos personas dos personas me dijeron que serían que querían contactarte uno creo que de acá de honduras que ella aparece que es técnico en refrigeración algo así el que me dijo que te quería llevar para robatán o para las islas no sé a dónde pero pues yo en ese rollo ya no me meto porque incluso viste el número aquel día pero hace poco me escribió y me dijo que un hombre contesta el teléfono no es mío el teléfono como dije yo es prestado además y además me entiende el teléfono ese es del hijo del muchacho ese entonces cuando yo no puedo contestar el contexto o sea que prácticamente vos no tenés teléfono ahorita yo no tengo teléfono y lo que yo solo le dije al muchacho le dije que me lo prestara le dije yo tengo teléfono legalmente yo no tengo pero ojalá llegara a conseguir uno y porque no puedo estar molestando a la gente sí sí o sí pues y porque tal vez me entiendes a uno lo quieren ayudar o cosas así tal vez me entiende a donde sea el pendiente de teléfono porque no es mío como como pintura que andas acabas te estás pintando te pintamos no 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 bueno mira entonces crees que las personas que dicen alejandra te quiero llevar para que traer para acá de eeuu crees que pues solo lo hagan solo por por rebanes yo creo que sí es que la mayoría de la gente ya no cree ya ya no ya no porque la gente es bien así no se lo hace solo por chingar lo a uno no es solo por chingarlo porque hoy se viene con lo que me sale con que yo soy una basura pero más basura todavía es así porque una mujer y lo peor que no le ha hecho nada yo no nunca le he hecho nada ni imagínate imagínate entonces pues un elección me tiene solo porque hay media que estoy que estoy con mis dos carros mandando esta foto de los dos carros de él piensa que duro ajá yo me voy a eso hacer solo porque él tenga sus dos carros nada eso no y es tener razón fíjate que hay personas que se equivocan sí entonces como dije yo mejor sigo comiendo acá lodo como dicen y pues ahí me entiende siempre claro pero si alguna persona seria mira otra me dijo que quería contactarte con vos porque le quería ayudar a la niña mandarle la leche a la niña pero me dijo que lo quería hacer directamente con vos entonces yo ahí ya no podía entonces explicarle a las personas que quieran ayudarte como lo pueden hacer porque no es que las personas legalmente que me quieren ver si es que tienen voluntad porque yo como les digo el teléfono legalmente mío mío no tengo tampoco cédula no tengo yo no puedo andar molestando a demás gente entonces si tienen ellos en verdad de ayudarme a mí con la niña con la leche a la niña con cualquier cosita pues que me entiendes que te lo manden directamente a vos y vos me lo entregues a mí porque yo no puedo andar molestando a demás gente te jodí tener razón no puedo yo y pues mira yo a una persona le mandé la información y me dijo que te iba a ayudar pero como que el sistema no funcionó entonces pues hay que esperar a ver ojalá que no ojalá que no saca saca bueno Alejandro ya para despedirnos ya porque no queremos alargar tanto el video porque la gente a veces se aburre entonces ahí está entonces medite que vayas de salida y no vas a poder más tarde entonces va mira si vengo temprano puedo hacer Junior ah bueno tal vez hacemos otro video más tarde entonces y pues saludos ahí para toda la people listo vamos a la próxima